Yo soy Silbufone y admiro profundamente Azul Solar. Esta obra, como mi nombre también, están inspirados en él, en su mundo, en su espacio, su calidad de fiesta astral. Primero entramos en un espacio completamente azul. Fue creado especialmente para las salitas de Osde y el primer espacio es un espacio de purificación, de silencio profundo, de introspección. Y después accedemos a la segunda sala donde el espacio, hay pluricolor, se fluye, se parte, se estrella, se pluriforma y entramos en un mundo astral para que las almas se encuentren. Porque Palalmi es para las almas, es un palacio para las almas. La música es de Germán Cancián. El material que trabajo son lucecitas de árbol de Navidad, espejos, sonido, luz eléctrica y poesía. La música es de Germán Cancián. La música es de Germán Cancián. La música es del espacio cada uno de los que privacy ha. Usted 3, 917 km grass. Gracias por ver el video